En la noticia del día, a continuación le presentamos cuál es el pronóstico del tiempo para los próximos días. Estas son las condiciones climáticas para las próximas horas según el Incibume. Ambiente cálido durante el día y frío en la noche y madrugada. Presencia de neblina al amanecer. En regiones del sur al centro del país, ambiente cálido con bruma. Despejado en la mañana y nubosidad dispersa en la tarde. En regiones del norte, poca nubosidad en el periodo. Despejados temporales en la noche. El frío continuará en horas de la noche y madrugada, sobre todo en los altiplanos central y occidental. Por lo que se recomienda a la población abrigarse de la mejor manera para evitar así enfermedades.